Las brujas siempre han sido muy perseguidas y también se ha usado el término bruja como sinónimo de algo malvado, maléfico, ¿no? Vale, ¿qué ha sido este ruido? Ahora tengo miedo de hablar de las brujas. No iba a decir nada malo de las brujas, simplemente os quería contar sobre una bruja o supuesta bruja que se llamaba Falla y que se sabe muy poco de ella, pero ya sabéis que yo siempre tengo mis teorías. Prepárense un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntense. ¿Qué se viene chismesito mitológico de brujería? En un sitio llamado Cromión había una cerda salvaje, es decir, una jabalina. No digo jabalina porque siempre que digo jabalina pues me vienen como a la mente los Juegos Olímpicos. Y esta jabalina era enorme y estaba en esa zona llamada Cromión para sembrar el caos, para aterrorizar a toda la gente. Pero, ¿por qué? Pues bien, hay varias teorías. La principal teoría es porque, pues porque sí, porque es un animal salvaje. ¿Pero qué animal salvaje es? Pues bien, es un hijo de Tifón y Equitna. Tanto Tifón como Equitna descienden de Gea, la tierra, pero de diferentes relaciones. Tifón desciende de Gea y Tártaro. O sea, Gea y Tártaro se unieron y bueno, de allí salió, bueno, de allí salió Tifón y después Tifón se juntó con Equitna y de allí salió, pues Cerbero, la Hidra de Lerna, el León de Nemea, pues un montón, un montón de bestias. Y entre ellas, pues estaba la cerda esta. Entonces, una teoría es que esta cerda, pues tenía como, por instinto, pues cargarse a todo el que se encontrara para comérselo. Pero había gente de la zona que decía que con la cerda esta había visto a una anciana. Sí, como si fuera su dueña o algo así. Claro, era muy raro ver a una persona humana con este animal paseando tranquilamente, porque este animal se cargaba a todo humano que se encontrase y no humano también, a todos. Y cuando la gente del pueblo se enteró de esta nueva teoría sobre la cerda de cromión, pues empezaron a espiar esta anciana. ¿Cómo les gusta el chisme a esta gente? En fin, hacían hasta expediciones, o sea, se dividían en grupos, iban por el bosque buscando a esta señora, pero no había manera de encontrarla. Un día, uno de estos grupitos estaba siguiendo lo que parecían las huellas de la cerda de cromión. Era un grupito pues muy valiente, porque sí, si llegabas hasta donde estaba la cerda esta, pues te iba a reventar. Pero empezaron a seguir las huellas, pero en un momento dado, esas huellas desaparecían en mitad del camino. O sea, y no había nada, no había ni una cueva, ni nada, no había nada. Pero uno de los del grupo vio cómo las siguientes huellas, después de las últimas de la cerda, eran huellas humanas. Y entonces empezó una nueva teoría. La teoría de que la cerda y la anciana eran el mismo ser. Es decir, que esta anciana era una bruja, le llamaron, porque se transformaba en este animal monstruoso que quería matar a todos. De ser así, pues entonces la cerda de cromión no sería hija de Tifón y Equidna, porque Tifón y Equidna no darían a luz a una humana con poderes que se puede transformar en este ser. Es imposible. Pero las investigaciones por parte de los grupitos del pueblo no cesaron. Incluso llegaron a sugerir sacrificar a alguna persona del pueblo para ver si así podían ver cómo la cerda se transformaba en la anciana o si la anciana estaba cerca de donde estaba la cerda. Pero no lo llegaron a hacer, porque no les hizo falta. Un día uno de estos grupos se topó con la bestia y uno de ese grupo sobrevivió. ¿Por qué? Porque hubo un momento dado en que se quedó más atrás. Ellos siguieron andando y este se quedó siguiendo lo que parecía un rastro. Y a lo lejos vio cómo aparecía este animal y los mataba. Pero no solo eso, sino que también aseguró ver encima de la cerda a cinco criaturas humanas pequeñas, como bebés. Pequeñas porque parecían que eran humanos pequeños, o sea, bebés de temprana edad, pero eran enormes. Físicamente eran enormes. ¿Sabéis como el bebé del viaje de Chihiro? Pues así. Y entonces este, que era el único que había podido ver eso y contarlo, según él, porque yo no lo puedo confirmar, eso lo dijo él. Pues empezó a decir a toda la gente del pueblo que esta anciana, que una de dos o era la misma cerda o era la dueña de la cerda, estaba malcriando a cinco bebés y que los estaba engordando. O sea, se las vio ya de pediatra, ¿eh? Calculó el índice de masa corporal así a lo lejos, según él, desde 150 metros, en plan... Y la gente, ¿qué? ¿Está engordando a pequeños humanos? ¡Esto sí que no! Lo de la cerda que mate a gente, sí, pero esto sí que no. Bueno, bueno, la que se lió. Y me dio la casualidad de que justo por esa zona estaba Teseo. El héroe griego Teseo estaba de camino a Atenas y ya había matado a un gigante llamado Perifetes, que tenía una maza, y a otro gigante, que era el gigante doblador de pinos. Y recordad que Teseo estaba haciendo el camino este, matando a seres que hacían que cundiera un poco el pánico, para ganarse el amor y el cariño y el respeto y la admiración de toda la gente. Porque a él le tocaba heredar el trono de Atenas, pero no quería hacerlo sin sentir que se lo merecía. Quería ser, o no, él era muy fan de Hércules, ya lo he dicho, y quería ser como Hércules. Que la gente, pues, lo quisiera y lo admirara y lo necesitara. Así que cuando se enteró de que esta gente de este pueblo en Cromión necesitaba su ayuda, pues fue en plan, ¿qué queréis? Vengo a salvaros. Teseo era un poco como un candidato a la alcaldía o a la presidencia en plena campaña para las elecciones. Le contaron sobre, bueno, sobre la existencia de la cerda de Cromión, sus teorías, sobre que si la vieja es su dueña o es el mismo animal, y lo de sus hijos, pero que eso lo había visto una persona de todo el pueblo. Bueno, en total, le contaron todo eso y Teseo dijo que no se preocupen, que él se encarga. Bueno, hicieron un festín esa misma noche, porque al siguiente día, pues, Teseo iba a por el animal y esa noche, pues, decidieron, pues, celebrarlo. Iban borrachos todos y hacían broma y se mofaban del animal y de los niños que había visto ese y de la anciana y todo. Pero se dice que en esa cena había una persona que nadie conocía. A la mañana siguiente lo comentaron, pero dio la casualidad de que todos recordaban que ahí había alguien que nadie conocía, pero nadie recordaba cómo era su rostro. No le dieron más importancia y Teseo se fue a por la cerda de Cromión. Y se la encontró y la mató. Sí, el animal, pero no llevaba a nadie en su lomo, a cuestas, como había dicho ese. ¿Por qué? A ver, aquí van mis teorías. Mi teoría es que la cerda y la anciana no eran el mismo ser, sino que la cerda protegía a la anciana. ¿Por qué? Pues bien, yo me imagino que esta anciana en algún momento había sido acosada o perseguida por la gente del pueblo, por ser o una bruja o ser considerada como tal. Entonces yo me imagino que este ser la acabó protegiendo. Ya fuera porque sintió empatía por ella o porque realmente era bruja y pues embrujó al animal para que la protegiera a ella y a sus supuestos hijos. ¿Tenía hijos? Pues no lo sé, quizás sí justificaría aún más el porqué de la protección. Pero yo, por quedarme con una historia y cerrarlo ya, me quedo con que la cerda sí que era hija de Tifón y Equidna y que conoció a Falla, esta bruja. Entonces, bueno, se hicieron amiguis, Falla le contó que ella solo quería proteger a sus hijos y la cerda le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y lo que hacía pues era espantar a todos los que se acercaban donde se escondía la bruja con sus hijos. Y después, cuando se enteró de que había mucho revuelo en el pueblo, la bruja fue a ver qué pasaba y dio con el festín que le estaban dando a Teseo. Entonces, se metió ahí de incógnito, hizo que nadie se acordara de su rostro, pero se enteró de todo. Volvió a su guarida y le contó a la cerda lo que estaban planeando. Entonces, lo que dijo la cerda fue, tú vete con tus hijos, protégelos, yo me enfrentaré a este tal Teseo y, si es necesario, me sacrificaré para que se olviden de vosotros y os podáis ir en paz. Y así cierro el chismesito de hoy. Por cierto, para los que no lo sepáis, voy a sacar un libro, 15 de marzo, pero ya lo podéis comprar, se llama Hades el Dios menos malo. Tenéis el link en mi perfil. Cuídense y que tengan un buen día. Y un buen inicio de semana, sobre todo.